Bueno, pues estoy aquí en esta ocasión para explicar esta rumbita que hace Cos del Rocío, que me la he pedido un suscriptor titulada Vivas los novios, cejilla al aire, bueno vamos viendo los diferentes acordes, parte del la menor, después del sol mayor, fa y mi, así luego lo mismo, la menor, sol, fa, en vez de ir al mi va otra vez al fa, perdón, al sol, después al fa y después al... Bueno, vamos viviéndolo por partes, empezamos en la menor, repito, sol, mi, la menor, sol mayor, fa, sol, fa y mi, sol, dos, sol, fa, mi, fa, mi, sol, fa y mi. Fa Mi Fa Sol Fa Y Mi Bueno, pues como la segunda parte es exactamente igual Lo dejamos ahí para no hacer el vídeo más largo Y espero que os haya servido Y cualquier duda o consulta me la realizáis sin problema Gracias